Aquí es muy bueno y muy bueno comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bueno, el otro día estábamos en directo y me estuvisteis diciendo que bueno, estaría guay que hiciese algún reaccionando a algún jugador profesional Y la cosa es que bueno, me dijisteis, reacciona a Pengu Y yo dije, pero vamos a ver como voy a reaccionar a la persona a la que le doy clases todos los fines de semana, es un poco absurdo Luego me dijisteis, reacciona a Saiko, pero claro, Saiko es una persona que tiene mucho menos nivel que yo Entonces es un poco también absurdo, ¿no? Como reaccionar a alguien que, bueno, que está muy por debajo de mi nivel Y así básicamente un poco con todo, ¿no? Me proponíais jugadores pues de Pro League y tal Pero que, bueno, que son jugadores que ya sabéis que no son tan buenos como yo Pero entre el chat apareció una persona, bueno varias, que dijeron Oye, ¿y si reaccionas a Vegetta? Que antiguamente subía Rainbow Six Así que dije, oye, he visto poquísimos vídeos de Vegetta Y la verdad es que podría estar interesante reaccionar un poco a ver como él jugaba Y como, bueno, se desenvolvía dentro de este juego Me avisaron de que es un jugador que no era excesivamente bueno, que simplemente era un jugador casual Pero bueno, puedo estar entretenido ver como, bueno, lo que decía, ¿no? Y como jugaba en sus antiguos gameplays de, bueno, de Rainbow Six Todo esto por supuesto desde el respeto Porque, bueno, me avisaron de que es un jugador que es peor que yo en este caso Ahora en serio Y, bueno, por supuesto, pues oye, hay niveles y niveles Y aquí venimos simplemente a hacer un reaccionando y a disfrutar Vamos allá, he encontrado esta partida Que la llama final muy tenso Vamos a ver Se me hace muy raro reaccionar a esto Vale, vamos a ver qué tal Está jugando Es una actualización bastante vieja Vale Porque Creo que del DLC que habla es el de Villa Vale, el de Maestro y Alivio O sea, que el gameplay tiene ya mucho tiempo Obviamente el conocimiento de los juegos de los jugadores en esta época era inferior al que es ahora Así que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Está jugando en Play En una Valkyria Y fijaros en el HUD que es el antiguo Muy bien, Vegetta, ahí La has pillado Que va a hacer la cámara afuera Vamos A ver, a ver Me da el plato Ha tirado la cámara Lo sabe, lo sabe, lo sabe Muy bien, Vegetta Este, este chico Este, sí Me decís que reacciona Psycho Que le doy mil vueltas Pero Vegetta, por ejemplo ¿Veis? Es un tío que se le ve a Luis Paul Se le ve a mi nivel Vamos a ver Me aparte Lleva el amuleto del unicornio No sé qué skin lleva No lo conozco No me suena Mira cómo coge la posición alta Está Joder, qué rabia Está jugando casual Al modo de que juegase Ranked Pero en el casual al final Hay un poco de todo Pero bueno, no sé si No, vamos He estado mirando un par de vídeos Tampoco muchos Porque no quería spoilearme Pero Porque yo no veía Vegetta cuando subía Rainbow Y bien Va a abrir la hatch Con el death Voy a llevar el death elite Cuidado Y Y la cosa es que No he encontrado Ninguno que juegue Mira Madre mía Que hace ya el pulse Ah, se le ha escapado Se le ha escapado el pulse No lo puedo creer Y la cosa es que No No he encontrado ninguno En el que Meleko, mátalo Vale Estaba tocadísimo Bueno Y se carga Ah, no Se ha cargado algo de compañero Madre mía Se tira por baño Tú, qué suicidio Hace que yo me tiro yo por baño Bueno, he dicho No he encontrado ninguno Que juegue Ranked Cuidado Que hay una candela De la jinga antigua Te vas a cebar Vale Mira, mira Se mete sin dronear Sabe que está cuestionado A buscarlo Ojo Lo tiene detrás Está Está ahí Vale, madre mía No lo había visto Cuidado Y otro Lo ha dejado tumbado Bien No va por la kill Bien hecho No le quedan piñas Ahora sí lo puede matar Si quiere Ahí, perdón por el corte Que ha saltado un anuncio Vale, vale Vamos para allá Tampoco plan de ponerse un anuncio Dentro del vídeo De que no es mío Vale, se mete Acaba con la hela Que está haciendo la hela Para donde mira Madre mía Todo el vegeta, eh Que gana Ya está Madre mía Y justo le mata al compañero Mira, mira el HUD Como ha entrado, eh Como ha entrado También te vienen Que vale Que es una actualización vieja Pero yo creo que a estas alturas Yo creo que Ya se sabe que no hay que reforzar baño En litoral A no ser que vaya a hacer Alguna estrategia extraña Joder, mira Hasta Vigil Madre mía A ver que tiene A ver si se pasea por ahí Lleva la Frost Ay, me gustaría ver un poquito Que lleva equipado y tal Pero bueno Está curioso cuanto menos Y con Frost He cambiado mi skin de arma A ver Había sacado el Elite de Valkyria Dice No había salido el Elite Frost Todavía Es que Joder, este juego ya Tiene tantas cosas Que a mí se me olvida, eh Al jugar a diferentes títulos Siempre pues Cambian los controles Hasta que te haces Eso es verdad Ya va bajando No le he hecho tantas horas Como antes Pero bueno Que igualmente No lleva escudo Con Frost Extraño Claro, lo que también dice Que él no juega a este juego No le echa obviamente Las mismas horas Que le he hecho yo Me encanta la estrategia La estrategia Pongo un cepo en mitad del punto Y si viene por aquí corriendo Se lo come Puta Creo que también es de la lo que dice Madre mía Está reforzando Ah bueno, pero es contenedor Vale, vale Que es lo que dice él Que juega a muchos juegos Y que obviamente No le dedica al mismo tiempo A Rainbow Six Que a todos O sea que Que por ejemplo yo Y en todo eso obviamente pues La escopeta de la Valkyria Cuidado que yo creo que En esta actualización Estaba chetada todavía Ahí No tiene el despliegue De dispositivos avanzado Pero bueno Eso yo siempre recomiendo Ponerlo Así bueno Ha puesto 12 pop bien Y uno un poco random Está mirando a ver Por donde vienen Ahí el sistema de cámaras Viejo Que raro Ahí criticando las cámaras De su compañero Que tampoco está más mal Normales Casi todos por tejado Voy por hecho A ver Es que molaría mucho Saber el rango De los que están jugando Pero no los cortes Si veis cortes así Es que estoy Estoy quitando los anuncios ¿Vale? Para que no hayan anuncios Dentro de los anuncios Dentro de los anuncios Dentro de los anuncios A ver Va a jugar aqua Le estás escuchando por tiquiera Vegetta Vamos Está ahí con el eco Mira su oído Mira lo ha ido Va con el punto rojo Por cierto El punto rojo se ve como Peor De lo que se ve ahora Vamos Vamos Vegetta Eres el puto amo Se ha quedado tocadísimo Y no hay dock Lo dicho El punto rojo Se ve mucho menos De lo que se ve ahora Pero bueno Me hace gracia Porque A ver Ya sabéis que a mi no me gusta Darme las de mega listo Porque aquí cada uno Tiene su estilo Pero si se le ve Se le ve como Como jugando Está jugando al rainbow Pero no está jugando Como con la idea de rainbow No sé si me explico Como que está jugando Como más color de utero Como un shooter normal Es que al final rainbow Es un juego que se juega Muy pausado La finca Madre mía Tiene buena puntería Ojo cuidado Vamos Yo ahora mismo cojo Mando de play Y no juego como él Ni de coña Ya te lo digo Vamos a matar la cadera Ahí mira Las maderas De cuando Eso no es de hace mucho De cuando se quedaban así Las barricadas antiguas Madre mía Roger con la tontería También Es un reaccionando Un video viejo Vale Sabe que el último No está en punto Bien Bien leído Como mucho puede estar Por la hatch Bien Bien Que bien lee El Vegeta Justo también lo dice No sé si Ojo Ahí Ahí No sé Bueno no sé Cómo está la de audio Porque tampoco lo quiero Poner súper alto Al Vegeta Porque si no es una locura Aquí dos personas hablando Y claro Generalmente se reaccionan A compilaciones Pero en este caso Pues con Vegeta No hay de eso Estás concentrado No te preocupes Vegeta Cuando los streamers Que jugamos Rainbow Six Muchas veces estamos callados Porque se entiende Que es un juego Que a veces Hace falta estar callado Mira que mal habría Las PAS Antes Habría horriblemente mal ¿Os creéis que Vegeta Haya visto algún vídeo mío? Es posible Estaría el acceso Que hubiese visto algún vídeo mío De consejos de Rainbow Toma Vamos Vegeta Madre mía El de VIP Cepojito Nice one Nice one Y le pegan con el eco luego Por si acaso Se lo saca Se hace un 3-0 Cuidado Tutorial Ahí Eso Si En consola no Bueno En consola tampoco es una cosa Muy Al final Sus FPS Suelen ser estables Lo único La conexión Me encanta Fuce Frost Vamos De los peores personajes Que hay en el juego Les está piqueando Me encanta ¿Había cogido al principio? ¿Valkyrie había cogido o no? No sé que ha cogido La primera ronda Ah Sledge Vale Sledge Claro que ahora Estaba yo pensando En que eran dos rondas De defensa Dos rondas de ataque Pero claro Esto era 1-1 Por eso estaba pensando En un defensor Venga Los tienes en Villar Muy bien Venga que hay Kassel Valkyrie Vamos Jagger Que se ve por ahí Se ha electrificado Cuidado eh Fuce en ventana Claro Hombre Bueno Yo doy por hecho Que en Rainbow Six Todo el mundo juega Con cascos Pero es posible que no Habrá gente que juegue Sin cascos Pero bueno En mis niveles Es un poco raro Es un juego Que no concibo Jugar sin cascos Oye Tiene el camuflaje Outbreak Cuidadito eh Vegetta Que cuenta tiene Ahí Ahí No le rompa la ventana Venga Ahí está bien pensado Y eso me ha hecho gracia Porque juega a Fuce Juega a Frost Que son personajes Pues eso Un poco malos Buah Le han puesto un Kassel Mira que bien El counter Ahí está Vamos O de Vegetta Porque dice Porque dice Que uno lo han tocado Porque dice Que ha tocado uno Si no he escuchado No sé A ver A ver Me va a meter otro Fuce Ahora se ha tocado Bien 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 Hemos partido Al hambre Uy La leche Si si Joder Fuce Fuce para limpiar Esta hostia Es como un tache Mira lo bestia Venga a ver Ahora carga de pared Vegetta va Venga Bien Bien Vegetta Bien Tranquilo Que es tu compañero Ah no No es tu compañero Bien escuchado Vegetta Porque yo no lo he oído Vale Cuidadito con maletas Cuidadito a la izquierda De agua Vegetta Existen los drones Bro Vegetta Los drones Y si os fijáis También una cosita Así Que yo le mejoraría Que es un poco Ya os digo Tampoco quiero En plan darme Las de listo Es que Va apuntando A las rodillas Debería apuntar Por lo menos Pecho O cabeza En este juego Casi merece más la pena Apuntar la cabeza Creo que como se levante El termite Bien Bien Si 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 Tirando ahí de preface Madre mía El termite abriendo ahí Hacía que no veía Una apertura de termite ahí Por la espalda No lo ha visto Lo han matado por la derecha Y no se ha enterado No se ha enterado De que han matado al termite Desde maletas Los escudos viejos Madre mía Estás muertísimo Vegetta Esto es muertísimo Tío Nada 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 Bien 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 Si Exactamente Bien 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 Discrepo Pero claro Depende del nivel De cada uno Exactamente Es una cosa Que los youtubers Y tal Streamers de rainbow Es una presión muy fuerte Porque hacerse Hacerse una buena partida En rainbow Porque rompe su propio drone Si no hay Mousie todavía No existe Que lo he dicho Que Uy madre Con la smag La jinn Que tira candelas Y no pusea No se bueno Que eso Que sacarse super partidas En rainbow Es complicado De hecho yo Los que me veáis en directo Sabéis que más o menos Juego bien Que siempre soy bastante estable Hay partidas que se me dan peor Partidas que se me dan mejor Pero hacerme super partidas Igual por directo Me sale una o dos En plan Es que es complicado O sea Aquí juego un montón de partidas Lo tiene Lo tiene Lo hace Mira mira Le va a hacer tibak No Ejecutado Se lo puede hacer la jinn La jinn más o menos Se mueve bien Lo que viene Es arrastrando Pero se va a quedar sin tiempo Mira lo Posible Se va a ir corriendo Tiene que haber piqueado Si es verdad No menos Toda la partida Y jugando una casual Como si fuese ranquete A ver que piquea A ver que tiene por ahí La mp5 He visto en smoke Voy en smoke En mute Bandit mp7 Tachanka con la escopeta Lo lleva No Coge otra cosa Ahí Coge lesión Coge otra cosa Vegetta va Cogeme un gordo Con acoja Pero ya el láser No hace tanto daño Como antes Es decir No matas al jugador Con el láser Lo tiene elite Que también frost Es lento Pero Con frost Uy a ver Eso que dices Bueno No está la actualización Antes capkan era 3 de blindaje Acordaros Ahí está el cambio Discrepo Discrepo Bueno También es Yo creo que capkan Es mejor que frost En plan A nivel de trampero Y tal De hecho Si a ver Es verdad que Le habían hecho el cambio En este momento Y en este momento El cambio era como Joder capkan Antes mataba Y ahora no Pero yo creo que capkan Ahora está mejor que antes Antes era menos probable Que pisas en capkans Yo creo De hecho Todo el mundo soñaba Con tener capkans invisibles Con láser invisible Vegetta Cógete el escudo con frost Por favor te lo pido A ver No No Vaya cepo Me encanta su lógica Está bien También es verdad Que frost aquí abajo Un poco mojón Yo hubiese puesto los cepos En bar rosa Y en cocina Pero bueno También es verdad Que habría que verme A mi jugar Cuando era nivel bajo También es verdad De hecho creo que reaccionamos Una vez No se si en directo O en un video Reaccionamos a mis Antiguos videos De rainbow Y también en la tela En plan jugando Contra chanca Pensando que era mejor agente O sea que Bueno que lo es Pero bueno Vale Se han quedado En un 3 para 5 Y tienen toda la casual Por delante ¿Qué parece que las casuals Las haría más rápidas? Las haría más rápidas Para que la gente Que muera pronto Pues no tenga que esperar Mucho Uy 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 Ha fallado mucho No fastidies No fastidies No fastidies Nada nada eh Os vais para la prórroga Vegetta Es de eco Yo no confío en él Mira mira Yo no confío Mira Se han matado entre ellos No se han enterado de nada Vamos vamos Vegetta Que perdéis Lleva ese kills Vale Somos uno menos Se está notando bastante Tanto compañeros Es decir Este y yo Rabob se llama Y yo lo estamos haciendo Lo mejor que se pueda Y los otros dos Se han cargado solo a uno El trunto y Joel Bueno Ahí están Ha hecho dos asistencias El trunto eh Cuidado Que las asistencias aquí cuentan también Venga lesión Ahí Vamos Vegetta Lesión Se ve un anuncio chavales Minicorte Lo vemos todo Vegetta Muéstranoslo todo Si tampoco es verdad Es que cuando en casual Se va uno en punto de partida Es putadilla eh Se nota Evidentemente se nota mucho Pero Joder No os pasa A mi me pasa A vosotros tenéis que pasar conmigo Cuando veo a alguien jugando a Rainbow Six Me apetece de vez mazo Jugar a Rainbow Six Pero es como Te ves un vídeo Te entretiene Y luego te dan mazo ganas de jugar Es un juego que yo Es curioso Porque no me pasa con todos Pero con Rainbow me pasa un montón Que cuando lo ves jugar Apetece un montón jugarlo Está el eco en medio Uy los drones con la luz roja Me parto Donde veas tú Vegetta Que ahí el lesión estaba chetado 10 segunditos Recarga esa bullpup El dron Vegetta el dron El dron Mira no A por él Que se va Vegetta No te ficho para proli No ha reforzado Pero bueno Creo que no ha reforzado Pero da igual It's casual bro Me encanta Porque mira Siempre cámaras al principio Muy bien Se mata a mis compañeros Buenísima Se va a enfadar Se va a enfadar Que clasheas todo Ahora se matan esos Y tú clasheas El Rabox Cómo le gusta el eco El eco que creo que Solo tiene un dron Si no recuerdo mal Oye la verdad Es que el juego Ha mejorado mucho Ahora que estoy viendo esto Mucho Mucho nos quejamos a veces De esto va mal De esto no se que Pero joder Ves esto ahora Y ves cómo está ahora el juego Y A nivel de estética De Pues De cómo se ve De fino y tal Se ve como mucho mejor El punto rojo se ve mejor El lesion Y el HUD abajo se ve mejor Todo el HUD se ve No sé El eco Fijaros que se ve rarísimo En plan a través de la pared Con su No sé No sé Creo que ha mejorado bastante Eso es que lo estoy viendo en consola Y por eso lo estoy diciendo Bien Trunto ha matado Vegetta Dale la luna buena Mira cómo mata Los de tu equipo Te han visto Vegetta Sí, sí O igual no te ha visto Igual es medio ciego No, sí te ha visto Se ha pinchado Se ha pinchado Se ha pinchado Vegetta ¿Dónde has puesto el pincho? Que ahora se veían a través de las paredes Los pinchos Vale, vale Aborta Cuidado aquí Madre mía Venga, dos pa' dos Vamos Vegetta Es tuyo Buena Vegetta Venga, vamos Se lo hace, bro Me encanta Es mejor reaccionando Que he hecho en mi vida Vegetta va Pon los pinchos tú Ahí está Lo que sí que se me hace raro Es ver cómo lanzan los pinchos Sin el fob De PC No, ahí estás un poco mal Yo de hecho me metería en punto Vegetta A no ser que lo tengas triangulado Al otro Pon un pincho a la puerta Por favor Que me está poniendo nervioso Pon un pincho a la puerta La puerta Que te sirve de alarma Pon un pincho a la puerta Vegetta Puedes jugar eso también Te puedes jugar L Aquí Que es buena posición Yo es que ya no correría Mucho más Buenísima Madre mía Vegetta Has ganado Con siete kills No es mal que estaba Rabox Bien hecho Vegetta Vamos A ver si he tirado alfapack Bien Vegetta Pero no la sube Cabrón Vuelve a subir Raymo Vegetta vuelve Hashtag Vegetta vuelve A ver si toca alfapack Dale Dale Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Este pequeño reaccionando La verdad es que está gracioso Verás Vegetta jugar en 2020 Y Nos vemos en un nuevo vídeo Chicos Chau 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 Chau